No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar donde se pisa No vale el tiempo pero valen las memorias, no se cuentan los segundos, se cuentan historias La paciencia es lo que se cosecha, mi calendario no tiene fecha, no estoy solo, ando con mis cinco sentidos Acá el silencio se convierte en sonido Todo lo malo que soñé lo toqué, pero está tan oscuro que el miedo no se ve Yo me vuelo lo que siento, por eso que siento que dentro del circuito me queda poco tiempo En el próximo tren yo me monto, prepárame la cena, que regreso pronto Pues por el momento solo vamos a vivir los tres niños de nosotros y nosotros los dos, somos cinco los que vamos a ir a la casa Este, y pues los sueños que yo simplemente he tenido, pues el cuadrito de cada niño, el pedacito de salita de nosotros Y el bajarete de cocina que vamos a hacer para la baba Me mojaba y en mi casa se me metía la corriente de agua Y hasta patinaba en el lodo, porque ya no voy a sufrir esto de estar patinando en el lodo Porque ya voy a pasar el agua por bajo Propuesta desde la base, que involucren a los realmente afectados Que pueda hacer que sea la población en general y muchos sectores no están siendo incluidos Nos portamos mal y quien determina lo bueno y lo malo Lo poco saludable y lo sano De lo crudo a lo cocido hay una... Ha sido muy gratificante para mí, por el hecho de haber tenido la oportunidad de tener un intercambio cultural Con diferentes voluntarios y conocer la realidad de sus propios países a partir de su experiencia La estoy viendo, la casita en pie y siento que fue como un sueño, pues Porque posibilidades de construirla yo no tenía, mi casita fue construida de sacos, plásticos Las tapiejas que anduve pidiendo, donde me conocían Tenía una dificultad muy grande, el agua se me metía, las casitas me la pedraban en la noche Es alrededor del trabajo, mano a mano, que todas estas personas... Y nos damos cuenta, como centroamericanos, que no llevamos ya la banderita de frente Así que yo soy de este país, yo soy del otro, sino que podemos trabajar todos juntos para la misma finalidad No es ya como que se dice, yo trabajo por mi país, yo trabajo por este, sino que es una unidad regional Lo que es el trabajo para la misma meta, que es poder ayudar a las familias Para mi, como dice la frase, centroamericanos exige unidad La unidad de todos los países, dejar atrás nuestras indiferencias ideológicas y políticas Sin no unirnos en un solo grupo, en una sola mano, en una sola necesidad que todos los países necesitamos Es la cooperación mutua entre todos, ¿por qué? Porque necesitamos que Centroamérica unida Diga al mundo, aquí estamos, existimos y hacemos lo posible para exigirle a los gobiernos Que es la prioridad de ellos, la familia, la comunidad Cuando ya venís al asentamiento y conoces a las familias, realmente te cae en sí, de que sí Las familias no tienen mucha diferencia, por ejemplo en Honduras Yo perfectamente podría asociar este asentamiento con otros que hemos trabajado No hay diferencia en cuanto a más que el hablado Que a regreso pronto Que para me la cena Que a regreso pronto Que para me la cena Que a regreso pronto Que a regreso pronto Que a regreso pronto Y entendiendo que estamos en un proceso y que no vamos a ver los cambios de la noche a la mañana, sino que hay que tener paciencia y que es probable que muchos de los resultados de nuestro esfuerzo no los veamos nosotros mismos, debemos entregarnos esa vocación transformadora porque aquí tenemos el espacio para hacerlo. Y quien tiene conocimiento de que se necesita generar transformación o revolución y quien tiene un espacio para hacerlo y no lo aprovecha, yo creo que eso sí es lamentable, o más que eso, sí es muy reprochable. La falta de equidad en Centroamérica es alta y creciente, por lo tanto preocupante porque genera exclusión social y violencia. Debemos generar mecanismos de participación jurídicamente validados para todas las formas de organizaciones comunitarias. Garantizar el compromiso estatal en cuanto a la sostenibilidad financiera del sistema, pues como resultado de las mesas de trabajo nos hemos dado cuenta que uno de los grandes problemas en todos nuestros países ha sido un Estado que no solamente le debe a las instituciones autónomas encargadas del tutelaje de la seguridad social, sino que además no asume la resolución de las crisis financieras que las mismas viven. ¡Gracias! Centroamérica exige unidad. Centroamérica exige unidad. Centroamérica exige unidad. Música Y por las noches se pidan las estrellas Y por las noches